¡Suscríbete al canal! Pero dentro de todo zafo, todavía me entran los sacos Eso es una muy buena y grata noticia para mí No, no es de tela Están haciendo esos chistes en producción Viejos además, chistes que ya No es de, menos de esa tela francesa ¿Qué es? ¿Tela Sampé? No, nada que ver Es raso, 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 flaco Mirá, este color Brillo por todos lados Gracias a Juancito Salón Integral Unisex Juancito Pérez, mi amigo Juan Este, que nos ayuda con el peinadito Y también con el maquillaje, nuestro make up Así que un saludo muy grande también a nuestro amigo Juan El invitado de hoy Y voy a tomar asiento porque Me tengo que sentar Con él me tengo que sentar No me quedan más alternativas que sentar Si quiere el señor director lo puede ir mostrando Es un personaje que mucha gente lo debe conocer Sonidista, DJ, operador de radio Dice que de televisión, a mí no me consta Pero bueno, vamos a suponer que sí Que la producción estuvo trabajando y encontró estas cosas Mi amigo el señor Marcelo Latavani ¿Cómo andamos, Lata? Bien, bárbara ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo Bueno, el señor Latavani nació Para aquellos que no lo saben Un 24 de junio del año 74 Necesario decirlo Cumplió este año 40 pirulos Hizo una fiesta Y debo decir que no me invitó Así que a partir de este momento No lo considero mi amigo Por ahí venía la mano Por ahí venía la mano Bueno ¿Qué hago yo con la billetera en el pantalón? No me la sacaron Ah, es bueno eso Es bueno saber que está todavía la billetera Naciste en Neuquén, ¿no? En Neuquén En Neuquén ¿Sos nacido y criado? Sí Muy bien Él pone en el Facebook que es de sexo, que es hombre En alguna época de la vida no le importó si era hombre o mujer Estaba lo mismo Mientras hubiera sexo él era feliz Está casado felizmente con Susana, me dijo Le digo, estás casado con Susana, felizmente, pone Fantástico Completamente así Tal cual, sí Bueno, ¿y cuándo van a renovar los votos? ¿Cuándo cumplen las bodas de plata? Eh, uy, no sé, faltan como 10 años Ah, no, tenés tiempo para divorciarte Sí, claro, sí, sí Bueno, es hincha de River Sí ¿Hincha de River fanático? No, no, simpatizante, un buen simpatizante Un buen simpatizante Sí, sí Muy bien, pero te gusta gastar a los de Boca Sí, por supuesto Claro ¿Cómo a ellos les gusta gastar a los de River? Tal cual Este ¿Le gusta jugar al pool? Durante muchos años fue su hobby, ¿no? Sí Jugar al pool Sí, sí ¿Buen jugador de pool? Me defendía bien Sí Sí, tenía mi taco Un golpe, un estilo que lo caracterizara en el pool Las tres bandas ¿Tres bandas? Sí Ah, muy bien Este, lo apodan cabezón, no sabemos por qué No, todavía no sé Este, me voy a tener que poner los lentes No, por favor Mi amigo Latabani se dedica básicamente, entre otras tantas cosas, a musicalizar las fiestas Ustedes saben que cuando uno tiene un cumpleaños de 15, un casamiento, empieza todo el lío, bueno, elegir el fotógrafo, ya lo saben, acá lo tenemos a Joel Villegas cuando necesiten algún social Un grosso Un grosso Un grosso Yo diría que no es solamente un fotógrafo, es un paparazzi, un hombre que puede sacarle fotos hasta mi amigo Paleta, lo cual no es, ya es todo un acontecimiento, ¿no? Paleta hoy que no hace sonido, hace cámara y en sonido hoy está el señor Fraternalli, mirá vos, muy bien, eso Me gusta hacer recambio, así el equipo conoce lo que es la polivalencia funcional, o sea, estar en todas las áreas, muy bien Este, bueno, el sonido, cuando uno empieza a ver el sonido, para esos eventos, ¿qué hace? Se empieza a desesperar ¿Y quién nos musicaliza? ¿Quién nos mantiene la noche a full, digamos, no? Porque en esos eventos uno quiere que la música esté a tope, bien toda la noche, que la gente la pase linda, ¿no? Por supuesto, sí, 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 es con tema ¿Qué es lo que primero pregunta la gente cuando quiere contratar un servicio de sonido y musicalización? Sí, ¿con qué miedos va? ¿Va por el precio y dice, che, ¿cuánto me cobrás? O realmente va y te dice, mirá, quiero hacer esto ¿Vos estás en condiciones de hacerlo? ¿Podés hacerlo? ¿O va buscando precio la gente primero? No, mitad y mitad, hay muchos que ya te conocen y te llaman y te dicen, guardame tal fecha y vamos, y ya está Ah, pero yo te lo ganaste, con laburo Bueno, está bien, sí, y después están los otros que por ahí llaman y piden presupuestos, por supuesto Nada más que... Como siempre, sí ¿Y empiezan a buscar por todos lados? O buscan, o por ahí siempre hay dos o tres alternativas y eligen Bueno, porque el mercado del sonido está cartelizado, también hay que decirlo Usted y sus dos o tres colegas que manejan el mercado de manera oligopólica No, porque... Si pueden ir de acuerdo, marcan los precios No, no, pero nada, nosotros por ahí charlamos, che, cuánto estás cobrando, cuánto, qué haces, qué llevas Y ahí automáticamente te bajan el 50% Claro, claro, ahí bajamos al 50% como para tener trabajo Para joder el laburo de los demás, que corresponde también, ¿no? Porque van a trabajar ellos y yo no No, por supuesto, de eso se trata Bueno, este... Vamos a empezar con un mini ping-pong Donde vamos a meternos un poco en la vida del señor Latavani, de su laburo Puede tomar agua Puede tomar agua Dice, la verdad, me dijo Latavani recién, es mucho mejor estar detrás de cámaras que de este lado Vaya, bueno, nuestro laburo es estar de este lado No, seguro, sí Así que por eso te invitamos para que estés de este lado ¿Has estado en televisión, así, en un reportaje, alguna vez? Sí, hace... No, 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 no recuerdo bien, pero 10 años atrás en el programa que hacía Alejandro Polizo Ajá, ¿en 10 minutos? En 10 minutos Mirá vos Sí Y esa es la única foto que encontré tuya en internet Sí No había otra Ah, ¿sí? Sí, porque los otros Marcelo Latavani que encontré no eran nada Nada que ver, ¿no? Nada que ver, no Bueno, eso fue hace como 15 años atrás y 20 kilos menos Y 20 kilos menos Sí, más o menos 200 gramos diría yo Sí, sí No es tanta la diferencia Bueno, vamos a empezar este mini ping-pong Usted relájese Respuestas breves, quiero, porque las preguntas son muy puntuales Bueno ¿Cuándo fue la primera vez que pinchó Latavani? Perdón, que pinché como... Claro, al diseño le dicen que es una persona que pincha Ah, sí, 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 está bien, está bien Es así, ¿no? En doble sentido la pregunta No, no, está bien, está bien Acá me aclara el amigo sonidista Paleta que él fue DJ muchos años, ¿no? Ajá Sí, ya me encantó, me encantó Este, el primer boliche donde usted pinchó fue Afterglow Music? Sí Sí Sí, ahí trabajé desde el año 90 90, 91 hasta el 95, 96 ¿Estaba con Chuby López usted en esa época? No, cuando él deja de estar en la discoteca entro yo Entro yo Seguro vas a decir algo No, no, nada Se lo tenía merecido Eso voy a decir Se lo tenía merecido No, no, no Se lo tenía merecido Le mandamos un saludo muy grande a Chuby López Por supuesto Este, hablando de pinchar Sí ¿Lo clavaron alguna vez? Uf, sí Sí, ¿no? Sí, sí, sí En todo sentido Sí, no pudo cobrar más Y no Le costó Sí, sí Saludo para Saludo para Para esa gente Para el que lo dejó clavado No, no lo vamos a nombrar No tiene sentido No, no tiene sentido Aparte gente mala leche Así que en línea vamos a nombrar Uf Este, ¿DJ se nace o se hace? Eh, podés aprender Podés aprender a mezclar dos temas A más o menos interpretar una pista A manejar Pero personalmente creo que se nace Tenés que tener una Sí, sí Te tiene que gustar Yo de chiquito estaba Con los grabadores Este, grabando las canciones Y tratando de que el locutor No me hablara encima Entonces después las editaba Cortaba al principio Cortaba al final Cuando grababas en silencio Para borrar el El pedacito de canción Para que quedara prolija, digamos Este, pero yo creo que eso se nace Qué bárbaro Estaba pensando en todo lo que tiene Todo lo que tenía que hacer un operador Hace 20 años atrás, ¿no? Y era complicado Cuando tenía que laburar con las caseteras Cinta abierta Cinta abierta Poner las publicidades Me acuerdo que usaban hasta las BIC Para poner en puerta la, ¿no? Sí, sí, la BIC O la tapita de la BIC La tapita de la BIC O un punzón O un punzón Para poner en punta En punta En punta, en puerta En puerta Tenían todos los cassettes Uno atrás del otro, sí Había que laburar, ¿eh? Ahí sí Hoy la tecnología ayudó mucho Ayudó en todo sentido Y bueno Bueno, otros temas Pero sí, ahí es donde se veían Los buenos operadores Digamos, el operador de radio de verdad Claro Y el que manejaba una mesa M Que ya se recibía de operador Pero por supuesto, sí La mesa M era muy complicada Bueno, este Hablando de DJ ¿Qué opinás de las actrices O las modelos Que hoy están de moda Y son DJ por un fin de semana? Ve, que todo eso es marketing para mí Personalmente no he visto ninguna Poner música Directamente Las he visto mover Los botones en videos En programas de televisión Pero... Ya vienen ya con un... Yo no sé si eso ya No está todo pregrabado Y está haciendo la mímica De que está poniendo música La verdad que no tengo la menor idea No, no, no creo Sinceramente no creo ¿Desde cuándo le gustan las fiestas? No, el tema es que yo te conozco Entonces entiendo el doble sentido No, no, no Acá dice la producción Preguntale ¿Desde cuándo le gustan las fiestas? Es una persona que es un empresario de las fiestas No, no, por supuesto No, desde toda la vida Sí, sí, por supuesto La señora me mira como diciendo Sí, efectivamente Desde que yo lo conocí Claro Viejo fiestero Bueno Cuando publicó sus primeros avisos Promocionando sus servicios Sí ¿Se acuerda, no? Cuenta un tema eso, sí ¿Por qué ponía Reserve su fecha con anticipación? Si en ese momento No lo llamaba en el cristo No tenía nada No tenía nada Reserve su fecha con anticipación Pero por supuesto No lo conocía nadie No lo llamaba nadie Reserve su fecha con anticipación No hace cosa que justo cuando llame No, no, pero claro Pero aparte Yo tenía Era marketing eso Era marketing, por supuesto Pero aparte había puesto Ahora sí puedo decir Reserve su fecha con anticipación Ahora sí En aquel entonces Hace veintitantos de años atrás No Pero hacía eso Por una cuestión de marketing Y por ahí me peleaban el precio Y yo me decía No, disculpame, no puedo Y después cortaba Y esperaba que llamaran de nuevo Sí Y no llamaban Pero bueno Me la tenía que bancar ¿Qué le iba a hacer? Es muy difícil sostener un precio, ¿no? En este mercado Sí, porque la profesión Está muy bastardeada Tanto como en radio y televisión La tecnología ha usado un montón En cuanto a lo que es D-Shock Cualquier chico Y con una computadora Y un baflecito sale Y pone música Dice que es D-Shock Y bueno Yo lo entiendo Yo también cuando empecé Me mandé mis macanas Y los chicos están aprendiendo Pero bueno Eso hizo que hubieran Un montón de D-Shock hoy en día Precisamente Eso te quería preguntar Lo tenía por acá La pregunta ¿Cómo podés darte cuenta Cuando estás frente A un sonido profesional Y cuando no? ¿Yo? ¿O el público? El público en este caso Sería una advertencia Para decirle a la gente Bueno, esta gente Es profesional Pone música Porque bueno Porque el tío le dijo Vení ponerme música Siempre que la persona Va a organizar un evento Cuando está invitado A un casamiento A un cumpleaños Va mirando Con un año de anticipación Meses Ve la decoración Escucha Como pone música El D-Shock Yo lo que le digo Que tengan cuidado En la parte estética Del D-Shock En cómo presenta El equipamiento En un evento Que eso es muy importante Porque el salón Puede estar decorado hermoso Pero si la parte estética Del D-Shock Es fea Afea Es el lugar Del salón Lo tira abajo Y después Un D-Shock Que pone música Para mil personas Y tiene 100 bailando No significa que sea bueno El D-Shock bueno Vos lo ves Cuando tenés una fiesta Donde hay 80 personas Y tenés 60 bailando O 70 Es decir que la música Ahí tiene un resultado efectivo Y doy fe porque La Tavani Corporation Porque ya es una corporación La Tavani Puso música En mi casamiento Y la gente no dejó de bailar Desde que Rolo puso El primer tema Hasta las 6 y pico de la mañana No salió de la pista Lo tuve que sacar yo Para hacer un par de cosas Y comentarios Y esas cuestiones Pero bueno ¿Por qué la diversión Es cosa seria La Tavani? Ese eslogan se me ocurrió No sé cómo se me ocurrió Pero pegó bien Y lo anoté enseguida En un momento de Fernet Seguramente Que otro momento Se le puede ocurrir En el día brillante Por supuesto No sé si alguna vez Lo escuché en otro lado La verdad que no tengo idea Pero No, Paleta me está diciendo Que a él no se le hubiera ocurrido Claro, bueno Pero ¿Por qué su diversión Es cosa seria? Al menos para mí Yo tengo eventos Todos los fines de semana O muchos fines de semana Del año Pero la persona Cuando organiza un evento Lo toma como único Y para la persona Es único E irrepetible Entonces trato De tomar el evento De esa misma manera Por eso es Cosa seria Es cosa seria Claro Vos sos cosa seria Pero bueno Hablando de fiestas ¿Alguna vez pensó En anexar un servicio De alquiler de borrachos Para eventos? Ah, no Pero bueno Será un éxito total No, claro Sí, sobre todo ¿Querés que te ponga Dos borrachos, tres Claro Que entran a las dos La mañana, a las cuatro Depende Si están todos Viste, tipo pingüinos Lo metemos más temprano Y si no Pero ya en pedo Ya en la fiesta en pedo Sí, sí, sí Bueno, pensalo Pensalo Este ¿Quién lo consola? Cuando está solo Y aburrido Mi mujer Por supuesto Siempre Tiene muchos botones, ¿no? Muchos Muchas Claro Muchas curvas de frecuencia Bueno, el sonista me entiende Sí, exactamente ¿Por qué el que no pincha No corta? ¿Por qué el que no pincha? No sé, me mataste No, no, no No, yo tampoco No sé por qué puse la producción Esta pregunta Nadie entiende esta pregunta Pero bueno Es una pregunta de las tantas ¿Por qué el que no pincha No corta? Claro, el que no pincha No corta No, no tengo idea Y claro Porque si con la cuchara Es muy difícil pinchar No vamos a poder cortar Un pedazo de asado Por ejemplo Viendo lo de ese punto de vista Claro ¿Qué hace un DJ Cuando no pone música? Personalmente Cuando estoy en casa Descansando Me gusta estar en silencio ¿Silencio? Sí, es decir Si es a la mañana Por ahí En modo silencio Sí, sí Tengo todo apagado Por ahí Prendo la tele Pero más tarde Pero desayuno Tranquilo Me gusta estar en silencio Sí, que no le hablen Temprano, digamos ¿No? No, 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 no Desde los míos No, no, no Se enoja a mi hijo A la mañana Cuando digo No me hables No me digan nada No, no, no Me gusta levantarme Y escuchar silencio Nada más Sí, sí Porque es la única manera Que no arranque perturbado el día David Guetta DJ Deró O Pato C La época de Pato C La viví poco y nada Es decir Utilizaba los discos enganchados De Pato C Para enganchar el otro Para aprender a mezclar David Guetta Me parece Exageradamente comercial Ahora me encantaría Tener la plata que tiene él Si yo estuviera en su posición Listo Lo hubiese hecho Seguro Porque él Es millonario Deró Lo respeto Por lo que hizo Por los disyokers argentinos Que se popularizó En fines de los 90 A principios del 2000 Con las batucadas Y todo ese tipo de cosas O sea No hablamos de calidad Hablamos de lo que hizo Y lo que logró Bueno Este ¿Alguna vez le dijeron Conseguiste un trabajo honesto, pibe? Como le dijeron a Deró Sí, sí, sí Diez mil veces Sí, sí Porque Las personas no entienden Que esto es una profesión Es decir Como hay médicos Está el cardiólogo El dentista El clínico Hay un montón de especialidades Dentro del rubro de shock Hay un montón de especialidades Sí me han dicho eso Y me han dicho Piensan que por ahí Es Poner música Es Es el chico que está poniendo música En el garage En la esquina de la casa Pero hay que estar cargando un bafle A las 7 de la mañana En un salón En pleno invierno Que está a la costa del río Es decir No es sencillo este trabajo Para que lo pareciera Preparar una pauta musical Para un evento No es sencillo No, no, seguro que no No es sencillo Hay que conocer Hay que saber Tenés que ver la pista Tenés que saber leer Algún amigo le ha mangueado Porque los amigos suelen manguear esas cosas Dicen ¿Me hacés un compiladito Que tengo el cumple de 15 de la nena? Sí, sí No, no Prefiero que contraten un DJ Que no me contraten a mí Que no contraten un servicio Que contraten un DJ Que esté empezando Que haga sus primeras armas en esto ¿Por qué no se puede discutir con un DJ? ¿Usted sabía? Porque te cambia el tema permanentemente Muy bien Muy bien ¿Y en qué se parece un DJ a un ginecólogo? ¿Esta la sabía también? Sí, por supuesto Porque trabaja donde los demás se divierten Muy bien Esto me decía Paleta el otro día Que él siempre se divirtió en este trabajo Bueno, vamos a Multiple Choice Hay una fotito rapidito Porque se nos está acabando el tiempo de reportaje Estas son mentiras verdaderas ¿Y qué te saca? ¿Qué te saca? ¿Qué te enoja? Cuando estás poniendo música en un casamiento Te doy toda esta opción y vos me decís una A ver, dale Un corte de luz en el medio del jolgorio Eso te cagó la fiesta Sí, por supuesto No, después la tenés que remar Que se rompa la consola El pariente mamado que afana el micrófono Y te quiere amenizar la fiesta Ajá Que te digan muy buena la música Pero ¿por qué no te pones este temita? ¿Eh? Ha pasado Que se acoden al lado de la consola Y te den charla sin parar Y vos estás laburando Que a alguien se le caiga comida O bebida Encima de alguna de las ¿Eh? Por ejemplo, arriba de la consola Sí, sí Que te recuerden Ya a entrada de la madrugada Que Garganta y Darío Arca Son mejores que vos Bueno, eso volviendo a lo de los médicos Al ejemplo de los médicos Son otra clase de yoke Claro Excelente los dos Pero Este, que uno de tus colaboradores Bien, podría ser Rolo, ¿no? Sí Se ponga a bailar con la novia Y te deje en banda de la noche No, no Que te confundan con el novio Después de un par de horas Diga, ¿puedo? ¿Sos el novio? No, o sea que no me pasa nunca Bueno, pero verdad Mirá que vamos de traje y corbata A veces Bueno, de corbata no Pero de traje vamos Y que alguien te haga el chiste fácil Que te diga Ah, vos sos Marcelo Agachate y conoce ¿Cuál de estas cosas te molesta más Mientras estás poniendo música? No, claramente que venga Un pariente medio tomado Y que me pida el micrófono Y te agarre Y sí, por ahí, viste Se lo tenés que dar Y bajás el volumen Cosa de que se escuche poco Y nada la voz Y que la música lo esté tapando Para que no se entienda Claro, porque está borracho Entonces lo tenés medio abajo Medio tapado Y bueno Hasta poder recuperar el micrófono Y sacárselo Sí, y nunca más No, no Porque el que está borracho Y que agarra el micrófono Y esto es para la gente Que por ahí está Y se piensa que es divertido No es nada No es nada divertido Nadie lo ve divertido eso O sea, porque estás hablando Permanentemente Y no dejas que la gente Disfrute la canción Claro, exactamente Bueno, tenemos fotos De Marcelito Latavani Algunas fotos de ellas Lata, mirá Hace muchos años Eso es en After En la cadena de After Sí, señor Cuando empezó a poner música La próxima, diré Ahí está el primer aviso Clasificado Sí, sí, sí Pero después lo llamaron Lo llamaron Le dice ¿Por qué no me llaman? ¿El fijo lo tenés todavía o no? No, el fijo no está más Pero el celular sigue siendo el mismo El celular sigue siendo el mismo Sí, sigue siendo el mismo Desde el año 90 Mirá vos, ahí está Qué recuerdos Un Latavani muy jovencito Con gente Bueno, algunas Que es imposible nombrarla ya Otros ya no están con nosotros Sí, sí Bueno, pero mejor que se queden allá Mirá, el primer oro Claro, pero no era mío No, 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 no Yo fui de acompañante El Martín Fierro ese Era de Héctor Posca Pero vos eras el operador Yo era el operador, sí Claro Pero también el premio es tuyo Sí, bueno, qué sé yo La guitarrita del Martín Fierro Podés decir que es mía Bueno, matamos un salón Mariana del Capitán Lillo Por supuesto Y fue cuando fuiste a la escuela de hombres Claro ¿Y? Esa fue una foto Te echaron Sí, sí Esto creo que es en las lajas Si mal no recuerdo Oh, las lajas están llenas de hombres No, no Pero fuimos ahí a un batallón Donde era un cumpleaños Un casamiento muy importante Y nada Cuando entramos el día anterior Vimos ese cartel Y a mí me quedó grabado Entonces cuando nos estábamos yendo Al otro día después de levantarnos Y con todos los equipos Cuando la camioneta cargada Salimos al Ligo Al Ligo del Chico Venía conmigo Pará, pará Seguemos una foto acá Porque está buena El cartel está buena Está muy buena Bueno, en esa escuela de fotos Ahí está el equipo de la Tabani Hay varios ahí Hay varios ahí Faticando Y toca dar para usted Siempre la cena de fin de año Corresponde, ¿no? Sí, por supuesto Bueno, muy bien Y hace muy bien Sí, sí En la escuela de hombres Estaba recordando Que me decía Joel Villegas Que debió algunas materias Y tenía que volver a verlo casi Ahí está Rolo, Rodri Sí Bueno, Nelson Mi mujer y Lucas Y Lucas, exactamente Bueno, ahí es la última foto De los 40 Claro Esa es mi fiesta Sí, sí Me hice ¿Qué sintió usted Ponerse música para usted? No, que yo no puse música Pusieron música Los chicos que trabajaban conmigo Que trabajan conmigo ¿Usted eligió algo para usted? No, nada Es más Le dije No, no, no Hablé un par de cosas Porque la verdad que Como acá Yo estoy acostumbrado a estar del otro lado Tirado en el piso con los cables Con todo eso Y en el evento mío Fue raro Porque tuve que agarrar el micrófono Agradecerle a todo el mundo Y sentirse del otro lado Es rarísimo Es muy raro Después de muchos años Estar trabajando para otros Hacer algo para uno Es raro Decímelo a mí Este Bueno La última pregunta Las últimas dos A qué le decís basta Puede ser en tu mundo de laburo O no O en la vida en general Y qué te sobra La Tabani ¿Qué me sobra? A qué le decís basta Y qué te sobra Basta Podríamos decir Un poquito menos trabajo Basta de trabajo Basta de trabajo Un poquito menos Un poquito menos Y mi mujer me lo agradecería un montón Claro Y qué me sobra Y me sobra mucho amor De parte de mi mujer De parte de mi mamá De parte de todas las personas Que me quieren Así que Estoy contento ¿Te sentís una persona contenida? Sí Una persona contenida, querida Ya está Esto fue como una inyección No sé si soy un buen tipo o no Pero por lo menos me ¿Viste que esto es como una inyección? Sí Este En realidad aparenta que te va a doler Pero no duele tanto No, no, no Y aparte pasó rápido Estuvo lindo Estuvo divertido ¿Te sentiste cómodo? Sí, de primera Bueno, ahora me vas a contar Fuera de aire Porque ya nos estamos yendo Si quieres el señor director Se puede ir, ¿eh? ¿Cómo te fue en la escuela de hombres? Ah, bueno Contame Que Joel Villegas me dijo Que dan unas materias ahí Que son Ahora cuando pasen Los títulos, ¿viste? Sí, cuando ya se vaya el señor director Que corten el micrófono Ahí te cuento todo Tenemos músicos En unos títulos cerramos el programa Váyase, dile, váyase Yo sé lo que le digo Gracias, Marcialito Vamos Súper sanitos Vamos a vivir a cuidarnos Súper sanitos Con alimentos sanos Para jugar Para correr Con mucha energía Y valorar nuestra amistad Disfrutando el aire libre Súper sanitos Súper sanitos Súper sanitos Súper sanitos Súper sanitos Súper sanitos Parque Norte Parque Norte Está mejor Y se consolidó Como un espacio público De jerarquía Para que disfrutemos todos Sentílo vos también Sentí Parque Norte Municipalidad de Neuquén Intendente Horacio Quiroga Súper sanitos